Voy a llorar La ilusión, es que estás muy bien y no sabes qué saber Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer Ya lo intenté, no regresaré Estaré olvidado, te como un satélite Aquellas noches largas, llenas de curiosidad Contigo mismo la hermosa poca mar Sabes que no me ha sido bueno expresando el corazón Quiero decirte lo único a mi amor Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer No sé a qué estar aquí no puedo saber mi amor Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer Cuidado, долларов ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!